Yo os hablaré de Hércules, mitad mortal, mitad dios. Hércules, todos conocemos tu leyenda. Eres hijo de Zeus. Me esperaba una prueba más dura. Tu nombre es un grito de guerra. Yo solo quiero ser marido y padre. Bienvenido a casa, mi amor. Los dioses han desatado el infierno en la tierra. Son los descendientes de Hades. No pueden morir a manos de un mortal cualquiera. Si nos ayudas, te pagaremos tu peso en oro. A comer. ¿A dónde vamos? Esta tarea podría no ser para una mujer. ¿Has visto eso? Cuentan que puedes ver el futuro. ¿Algún atisbo de tu muerte? Mi hora aún no ha llegado. La tuya no estoy tan seguro. Eso me consuela. Hemos caído en una trampa. Tu leyenda acaba aquí. Tengo cara de miedo. No os quedéis ahí parados. Matad a alguien. Salva a este pueblo. Salva a tu familia. Y restaura el orden en el mundo. Lucharemos por ti. Y moriremos por ti. ¿Eres tan solo la leyenda o eres la verdad que hay tras la leyenda? No hagas ninguna tontería. ¿A dónde vas? A hacer una tontería. Es mi hora. Disculpa, era mi gran momento. De nada. No hagas ninguna tontería. Si no, no hagas ninguna tontería. Ya. Bien. Bien.